...con la vida de dos personas el lunes pasado, después de las 21, en el acceso oeste, lateral norte, allí en el departamento Güemelden, porque se confirmaba ayer, en horas de la tarde-noche, la imputación para quien iba a bordo de la camioneta y terminó con estas dos vidas. Así lo definió la justicia. Ricardo Aucachi Cisneros, de 23, recibió una grave y discutida calificación legal por las muertes de Aymara Tejada, de dos años, y Gabriela Riquelme Olivares, de 21. Su defensa va a apelar y buscará que sea acusado por homicidio culposo. Tal como se preveía, el fiscal Fernando Junta notificó al acusado de la imputación por homicidio simple, dos hechos y lesiones leves, todo con dolo eventual. Ahora riesga una pena de 8 a 25 años de cárcel, es decir, debido a la mecánica del hecho y al estado de alcohol que llevaba en su cuerpo, según el dosaje de sangre, el magistrado entiende que Aucachi se presentó en su accionar, que podría derivar en consecuencias fatales y continuó adelante. Además circulaba con las luces apagadas para colmo en horario nocturno. El ahora imputado se negó a declarar y sus abogados, Edgardo Isura, Cristian Bayra Leiton y Agustín Magdalena, adelantaron que van a apelar la calificación, algo que suele ocurrir cuando se impone el dolo eventual en un accidente de tránsito. Esta es la foto del imputado de quien iba al mando de la camioneta.